Vivimos en un tiempo en el que se desea ser desocumbrada, cuando lo que importa es que nos se movime. Con una actuación cargada de magia, arte y sentimiento, cierra el espectáculo Mohamed El Sayer. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias. وطلب الزكير مع الله بمحرام إيمان ويحرق القلب في نوره وفي ذكره الفرمان في اليمن طلب الزكير مع الله محرم القلب Amén. 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 Amén.